Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan y nos acompañan. De parte de todo el equipo y dirección de Luis Costa Rica, estamos muy contentos de estar en celebración de nuestros 30 aniversarios. Y en esta ocasión, precisamente, alegres y contentos de tener la compañía de unos buenos amigos de Luis Costa Rica. Que van a estar, pues, hoy dándonos información muy valiosa en el área de manos. Le acompaña de Cristiano Flaggarty, vicepresidente regional para América Latina y el Caribe de Insular Society. Cristiano, voy a tomarme la libertad de dar un pequeño, una pequeña introducción acerca de la excelente persona que es, aparte de un buen amigo. Él trabaja como director de operaciones, o trabajó, perdón, como director de operaciones de la Unión Nacional de Investigación y Educación de Argentina. Fue presidente del Foro de Políticas Públicas de la UNIC, como fundador de organizaciones, incluido el grupo de operadores de red de América Latina y el Caribe, el ACMI. Y el XP de Argentina, lo mejor conocido como CAASE, entre muchos otros lordos. Graduado en Ciencias de Computación y estuvo un grado en Dirección de Empresas. Saludos, Cristiano. Muchas gracias, Glenn. Saludos a todos. La idea de esta charla es explicar o contarles sobre este proyecto de Internet Society, que es Manners, y eso lo hará Israel en unos minutos. Yo quisiera, antes, contarles un poco por qué ISOC está haciendo estas cosas, cuál es el objetivo de la organización, y ver cómo se pueden acercar y aprovechar lo que está haciendo ISOC, y ver cómo podemos colaborar y trabajar juntos. ISOC es una organización sin fines de lucro que ya tiene casi 30 años, es casi tan antigua como el NIC de Costa Rica. Fueron creados más o menos en la misma época, inicio de los 90, en el caso de ISOC fue en el 92, y es cuando Internet dejó de ser un experimento de universidades, empezaba a convertirse en algo serio, y entre esas cosas había que organizar un poco mejor y preservar este estilo, que había tenido un poco naturalmente hasta ese momento de colaboración, y se usaba mucho el término de protocolos abiertos o sistemas abiertos, y esa apertura o ese concepto sigue vigente, y el objetivo de Internet Society es que Internet siga siendo abierta, abierta, segura, confiable, y para todos, ese es el lema. Y en esa época, el IETF, que es donde se discuten todos los estándares o protocolos o servicios, cómo funcionan los servicios que usamos en Internet, ese grupo de ingeniería crea los documentos que llamamos RFCs, donde está detallado cómo funcionan las cosas, era una organización informal. Justamente, ISOC sirve como hogar formal de ese grupo de ingenieros. Y además de ser el hogar del IETF, ISOC tiene un compromiso con los gobiernos, con los operadores, con todos los que están involucrados en el desarrollo de Internet, para preservar este estilo, esta forma de interconectarnos y de crear Internet. Y fue creada por los pioneros de Internet, por eso es que mantiene ese estilo y ese espíritu que tenía la red, y que queremos continuar. Y así como los pioneros, quienes crearon Internet hace 50 años, con el origen del panel, y que fue evolucionando, y que en los 80 ya era una red IP, ellos mismos vieron la necesidad de crear esta organización, y a su vez esta organización colaboró con los pioneros en cada uno de los países, en el caso de Costa Rica. Y en cada uno de los países colaboró y formó a las personas que llevaron Internet a todas las regiones del mundo. Entonces, por eso, Internet mantiene este estilo, y es un compromiso de la organización apoyar a todos los que estén comprometidos con este estilo. El NIC Costa Rica y el funcionamiento del NIC Costa Rica es un claro ejemplo del estilo de Internet, ¿no? Una organización abierta, donde cualquiera puede colaborar, que trasciende un poco el fin que es manejar el punto CR para tener muchos otros proyectos que tienen que ver con el desarrollo de Internet, está comprometida con el crecimiento de Internet en Costa Rica, y eso mismo ocurre en todos los países en donde está ISOC. ISOC tiene un sistema de membresía, ustedes pueden participar en ISOC, ser miembros como individuos, no tienen ningún costo, solo pueden registrarse en ISOC, y ahí reciben información, un montón de ofertas de distinto tipo. Ustedes pueden pertenecer a un capítulo, en Costa Rica hay un muy buen capítulo de ISOC, así que los invito a no solo ingresar y ser miembro de la organización, sino seleccionar el capítulo de Costa Rica, en caso de que sean costarricenses, y miembros organizacionales, que son empresas que apoyan con dinero los objetivos de la organización. La organización no tiene problemas de dinero, al contrario, lo que queremos es tratar de volcar y colaborar con cada una de las personas que están alineadas con nuestra visión y visión para ayudarlos a llevar adelante estos objetivos comunes. Si vemos un poco los detalles en el slide, dice que internet es un lugar de posibilidades y oportunidades, porque no solo tiene que ver con la parte técnica de la red, queremos que todos se involucren para que además se pueda aprovechar correctamente el uso de internet. Y es muy importante el concepto de colaboración, donde colaboramos e innovamos para un mundo mejor. Es fundamental este espíritu cooperativo y de colaboración en internet. Por eso es muy importante que las acciones que vamos haciendo en los países sean en acuerdo y con espíritu de colaboración. Así es como funciona internet. Cuando interconectamos sistemas autónomos, interconectamos redes, lo que estamos haciendo es hacer crecer internet y colaborando entre los operadores, por ejemplo. Lo mismo ocurre cuando se forma un grupo de operadores y discuten mejores prácticas o discuten cómo implementar IPv6 o cualquiera de los problemas que van enfrentando. Ese es el estilo de internet y eso es lo que esperamos de los miembros de nuestra organización. También es una organización que genera oportunidades para fortalecerlas y para colaborar. Es una organización que se originó por la comunidad técnica. Entonces es una primera expectativa que tenemos todos, es que quienes están participando en universidades, en grupos de investigación, que están involucrados con la implementación o protocolos o nuevos servicios y conocen técnicamente los detalles, vamos a ayudarlos a que participen en el IETF, que se acerquen a la organización para ver cómo podemos colaborar, especialmente en las áreas en las que nosotros estamos haciendo foco cada año. Luego les voy a contar un poco más de detalle este año en qué estamos haciendo foco para ver si existe alguna área de superposición en la que podamos trabajar juntos. Y como decía, es una organización global, es sin fines de lucro, y el objetivo es trabajar para la gente, empoder a las personas para que mantengan internet como una fuerza para el bien. El objetivo es que colaboremos con quienes estén interesados en llevar adelante esta misión y misión que tiene AISO. Isra, la próxima slide. Y parte de ese compromiso tiene que ver con el acceso a internet. Y si consideramos a la problemática de acceso como los conectados y no conectados, en los dos casos tenemos un rol. La mitad que carece de acceso a internet está claro que está perdiendo un montón de oportunidades y es lamentablemente la mitad del mundo que ya tiene pocas posibilidades o oportunidades. Y al no estar conectada está perdiendo las posibilidades que te abre internet y que nos abre a todos los que tenemos acceso. Y en esta pandemia, mientras estamos en cuarentena, eso se hace muy evidente. Los niños que están conectados pueden tomar clases, los adultos que están conectados pueden trabajar, se pueden formar. Impacta muchísimo menos en una persona que está online que en una persona que no tiene acceso a internet. Y como eso, un montón de oportunidades pierdo. Entonces es muy importante para nosotros conseguir que internet llegue a todo el mundo, a todas las personas. La otra mitad que está conectada también tiene problemas. Porque necesitamos que internet sea un lugar confiable. Necesitamos que sea seguro, que podamos usarlo de forma tranquila, que no haya intervención o malas intervenciones de diferentes actores, como pueden ser gobiernos, compañías. Entonces hay que preservar esas características que debe tener internet para que se pueda aprovechar y podamos continuar el desarrollo que ha tenido hasta ahora. Israel, el próximo slide. Y así es que llegamos a los temas que son de interés para nosotros en este año. Y que continuaremos trabajando el próximo año. El primer tema tiene que ver con redes comunitarias. Y eso está relacionado con el acceso que decíamos antes. La mitad del mundo está sin acceso a internet y todas las comunidades que fueron, esas áreas que eran más fáciles de conectar porque había negocio y porque las empresas podían ocuparse, ya están casi cubiertas. El crecimiento de internet para la otra mitad del mundo es mucho más complicado porque son áreas que muchas veces económicamente no permiten una inversión. Un despliegue para las empresas es más simple. Invertir en nuevas tecnologías, en las áreas donde económicamente tienen potencial y pasar a 5G y tener fibra con cada vez más capacidad y conectar los hogares con más y más servicios y más velocidad. Pero no tanto esfuerzo en los lugares que están desconectados porque esa gente no lo puede pagar. Bueno, hay que buscar nuevos modelos para poder conectar a esa mitad del mundo. Un ejemplo de un modelo diferente es que los vecinos se construyan su propia infraestructura. Y a eso le llamamos redes comunitarias. Y hay muy buenos ejemplos en todo el mundo donde esa construcción de infraestructura permite a pueblos enteros empezar a aprovechar el servicio de internet y con eso empezar a crecer. Y se crea un círculo virtuoso porque a medida que el pueblo se va desarrollando hay posibilidad de tener más infraestructura y eventualmente los operadores empiezan a interesar porque existe un mercado que puede justificar las inversiones necesarias. Hay muy buenos ejemplos en nuestra región de redes comunitarias. Yo les hablaba que existe un capítulo en Costa Rica y tenemos capítulos en todos los países de la región y los capítulos son muy activos en estos proyectos de redes comunitarias. Aquí también tenemos un componente más. Yo les mencionaba antes que teníamos capítulos, teníamos membresía individual y teníamos organizaciones que apoyaban. También tenemos una fundación, la Fundación Internet Society. Y hay líneas en la fundación para subsidios que permitan desarrollar redes comunitarias. Los capítulos pueden aplicar a fondos para que se subsidie la creación de este tipo de redes comunitarias. Así que existen muchas maneras de colaborar con ISOC o existen muchas maneras de que ISOC puede colaborar con proyectos para solucionar temas de acceso. Así que quienes estén interesados pueden ir o a la página de la fundación o ponerse en contacto con el capítulo de Costa Rica. Otro proyecto que también es muy relevante en el caso de Costa Rica es el de desarrollo de infraestructura y comunidad que tiene que ver con los grupos técnicos que operan las redes. Uno de los temas más importantes de ese proyecto es el de los puntos de intercambio de tráfico. Los IXPs, esos puntos de intercambio de tráfico, son esos lugares neutrales donde los operadores van y se pueden interconectar entre ellos. Internet es la interconexión de redes. Cuantas más interconexiones, más eficiente es el tráfico en Internet. Tiene más caminos y puede, cada paquete de información, ir por el camino más óptimo. Si hay pocas interconexiones, la infraestructura o lo que compone el servicio de Internet, la red de Internet, termina siendo mal utilizada. Cuando existen muchas interconexiones, la red escala mucho mejor. Para fomentar estas interconexiones es que se crean esos puntos de intercambio de tráfico y el NIC Costa Rica es un muy buen ejemplo de un punto de intercambio de tráfico muy exitoso para la región y realmente es un referente en toda Latinoamérica. Otro ejemplo de proyecto dentro de ese desarrollo de infraestructura y comunidades es el de los grupos operadores de red. Les decía al comienzo que colaborar en Internet es fundamental para su desarrollo y la forma de colaborar es que quienes tienen experiencia, quienes están involucrados en la operación de Internet puedan compartir esas experiencias, aprender juntos y discutir. Y el lugar en el que normalmente se crean estas condiciones de diálogo son los foros o los grupos operadores de red. Y nuevamente NIC Costa Rica promovió uno desde hace unos años que esperamos que sea cada vez más activo, donde se dé esa plataforma donde además de discutir por listas de correos se puedan reunir, se puedan conocer y puedan colaborar. Cuando uno opera una red y tiene un problema lo puede resolver mucho más simple si conoce al que está del otro lado del problema y lo pueden discutir y resolver juntos. Otro proyecto que puede ser de interés para personas que están en el área de investigación es el de mediciones en Internet. Existen muchos proyectos donde se miden diferentes cosas en Internet y este tiene como objetivo ordenar un poco y tratar de identificar esos proyectos relacionados con mediciones que son importantes para esta misión Internet. Hay por ahora un caso y una actividad importante en África, pero esperamos que en algún momento podamos tener un proyecto de impacto global en que nuestra región tenga a su vez las mediciones que necesitamos. El otro proyecto con el que vamos a completar esta presentación hoy es Manners. Israel va a hablar más de Manners y en detalle, así que lo voy a dejar para él. Tiene que ver con ruteo y los problemas de la seguridad en el ruteo. Otro proyecto tiene que ver con encripción y cifrado. Con cifrado, el proyecto es Encryption. Y es la preocupación que tienen los gobiernos por no poder acceder a la información que está pasando por Internet cuando es necesario actuar por un delito, por ejemplo. Eso hace que empiecen a aparecer propuestas por debilitar el cifrado que según nuestra visión y experiencia no resuelven el problema porque quienes se quieran ocultar en Internet lo van a poder hacer aplicando otras herramientas y crea una debilidad en Internet que sí nos afectará a todos los usuarios. Si debilitamos el cifrado en las aplicaciones que más usamos quedamos todos vulnerables. Entonces el proyecto este trata de crear conciencia para mostrar que no podemos debilitar el cifrado sin afectar a todos los usuarios de Internet y debilitar el cifrado no resuelve el problema que muchas veces se quiere resolver. Entonces el objetivo de este proyecto es tratar de colaborar con quienes están teniendo este problema en esos foros donde se están generando estas discusiones y buscar alternativas y tratar de convencerlos de que esa propuesta de utilizar algoritmos vulnerables o backdoors o mecanismos que expongan la información de los usuarios no es una buena solución, no es una solución para esos problemas y además nos pone a todos en una situación de riesgo. Otro proyecto es, le llamamos OCE o estándares abiertos en todas partes Open Standards Everywhere y tiene como objetivo mostrar cómo se pueden implementar soluciones utilizando estándares abiertos y open source que son seguras y escalables. Este año comenzó con servidores web y tiene un montón de recomendaciones para que el servidor web tenga IPv6, sea seguro con TLS 1.3 tenga todas las características que tiene que tener sin necesidad de recurrir a protocolos propietarios o software comercial. El siguiente proyecto se llama Internet Way of Networking o el modo internet de interconectarse que tiene que ver con mostrar cuál es el estilo de internet mostrar cuáles son esos principios que decimos que son fundamentales para el crecimiento el desarrollo de internet qué es lo que hace de internet una red muy particular en alguna época le llamábamos características críticas o core principles y el objetivo es crear este marco de características o de principios para que cuando se tienen que tomar decisiones en un gobierno o se tienen que tomar decisiones que afecten a internet se tengan en cuenta estos principios y no se vulneren para preservar ese estilo de internet va a ser una herramienta para quienes tomen decisiones para estar seguros que se preservan esos valores que consideramos fundamentales para que internet funcione tal como la conocemos y el último proyecto tiene que ver con seguridad en el tiempo quienes operan redes conocen el protocolo NTP sin saberlo nosotros dependemos mucho de la sincronización del tiempo sobre internet dependemos mucho que el cajero automático que nos dé dinero tenga la hora correcta o que cuando hacemos compras online el servidor tenga la hora correcta o todo lo que hacemos con certificados en internet para temas de privacidad o de inclusión requiere una confianza en la hora y el protocolo sobre el que se basa toda esa sincronización del tiempo que se llama NTP es un protocolo antiguo que no es suficientemente seguro entonces en el IETF este año se terminó de cerrar una propuesta de un protocolo NTS que es la sincronización del tiempo pero resolviendo al menos para una parte que es la parte más importante esos problemas de seguridad que tenía y el proyecto este tiene como objetivo que se implemente porque hay una historia de muchos protocolos muy buenos y necesarios que se discutieron, acordaron y se crearon los RFCs y que demoraron mucho tiempo en ser implementados consideramos que este es un protocolo crítico que es súper importante es fundacional para los temas de seguridad y confianza en internet y tenemos que colaborar para que sea implementado en software y una vez que están los servidores disponibles sea implementado en las redes que quienes operan servidores NTP hagan la migración a NTS así que bueno, esos son los proyectos mi expectativa es que quienes están interesados en alguno de esos proyectos se pongan en contacto con nosotros o con el capítulo o con el NIC Costa Rica con Glenn, con quien sea y vemos cómo los podemos ayudar cómo podemos colaborar qué herramientas tiene ISOC para ayudarlos y bueno, como les decía al comienzo acérquense, sean miembros acérquense al capítulo y busquemos oportunidades no sé, Isra, si había algún slide más no, entonces uno de los proyectos que no mencioné es Manners y los de God Israel que lo va a contar en detalle Muchas gracias Cristian importante respetar que ISOC es una comunidad abierta que todos los que nos escuchan y además pueden difundir la voz invitarísimos a participar bien, entonces vamos a cederle la palabra a Israel Rosas Israel es gerente de desarrollo regional de ISOC se desempeñó como analista de políticas de internet en la coordinación de la estrategia digital nacional también representó a México en el mismo asesor multisectorial del foro de gobernanza de internet y fue parte de la delegación mexicana en el comité asesor gubernamental de ICANN al igual que Cristian tienen vasta experiencia en el tema de internet y les daremos la palabra para que nos hablen más acerca de Manners gracias Glenn y de nuevo gracias a Nick Costa Rica por el espacio por la invitación para compartir un poco de nuestros proyectos en este 30 aniversario esperamos que sean muchos años más en trabajar a favor del desarrollo de la infraestructura de internet en nuestra región de América Latina y el Caribe y bueno precisamente nuestro proyecto que defiende y promueve la seguridad del enrutamiento pertenece al clúster de proyectos que se enfocan en la mitad del mundo que ya está conectado las personas que ya realizan diversas actividades en internet que la utilizan en estos tiempos de pandemia para comunicarse para temas de educación para temas bancarios ahí nosotros nos hemos dado cuenta que necesitamos hacer que las rutas que conectan a todas las redes que forman internet sean cada vez más seguras para que internet sea más resiliente ¿por qué? porque hemos visto que a números actualizados este mes hay más de 69 mil sistemas autónomos en internet internet entonces está formada por este conjunto de más de 69 mil redes que están haciendo anuncios de rutas para enviar y recibir información a través de internet se están anunciando casi 820 mil rutas en internet cada una de estas redes tiene un número de sistema autónomo es un número que las identifica es se conocen por la sigla ASN todos los enrutadores de estas redes usan Border Gateway Protocol aquí hay un error en la diapositiva es Border Gateway Protocol para intercambiar información de alcance es decir ¿qué redes tienen al alcance cada una de las redes y además por cuáles redes pueden ser alcanzadas? es decir ¿qué redes tienen en su vecindario? por así decirlo particularmente en la región de América Latina y el Caribe hay casi 10.500 redes anunciando más de 110.000 rutas de estas 69.000 que forman a internet 10.500 están en nuestra región de América Latina y el Caribe esto es relevante porque el protocolo BGP es como les decía el que utilizan los enrutadores de cada uno de estos sistemas autónomos para comunicarse entre sí y al intercambiar información acerca de las redes que tienen al alcance y por las cuales pueden ser alcanzadas generan mapas de rutas de internet que en términos técnicos son tablas de enrutamiento cada enrutador genera esta tabla de enrutamiento aprendiendo las redes que les llegan a las propias y a las que tienen alcance otro aspecto que necesitamos tener en cuenta antes de entrar en materia de manners es que cada una de estas redes tiene una asignación de un bloque de direcciones IP que se conocen como prefijos IP entonces cada sistema autónomo tiene su número de sistema autónomo su bloque de direcciones IP y entonces estos dos aspectos tanto los prefijos como los números de sistema autónomo son conocidos colectivamente como recursos numéricos estos recursos numéricos son importantes para las acciones que representa manners es importante notar que todos los operadores de redes todos los que operen un sistema autónomo tienen estos recursos numéricos es decir si tienen asignado su número de sistema autónomo tienen asignado un prefijo IP y estos operadores son quienes van a poder implementar las acciones que les voy a comentar en las siguientes diapositivas no importa si se trata de operadores comerciales o si se trata de operadores que pertenezcan a organizaciones sin fines de lucro pueden ser universidades pueden ser agencias gubernamentales en general lo único que necesitamos es que a nivel técnico todas las redes se parecen en el sentido de que todas las redes tienen un número de sistema autónomo y una asignación de bloques de direcciones IP nosotros enfrentamos un reto como comunidad de internet este protocolo BGP que les comento que utilizan las redes para comunicarse entre sí se construyó cuando la seguridad no era un tema tan central o tan preocupante recordemos que internet en sus inicios hace ya varias décadas era un experimento de buena voluntad en el que se intercambiaba información en el que con base en los protocolos TCP e IP vimos que se podían partir la información en diferentes secciones en paquetes de datos que pueden ser cursados a través de diferentes rutas y en ese entonces BGP se construyó basado completamente en la confianza una confianza sin verificación sin verificación necesaria porque asume que todas las redes son confiables asume que todos los anuncios que hacen todos los enrutadores para construir sus tablas de enrutamiento estos mapas de las rutas de internet asume que todos esos anuncios son legítimos y el reto es que esa cadena de confianza puede abarcar continentes enteros es decir un anuncio que se realice mal por un operador en América Latina y el Caribe puede impactar en cualquier otra región del mundo porque pues internet no reconoce fronteras geográficas esto que 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 consecuencias tiene bueno que tenemos incidentes de enrutamiento estos incidentes ocurren en todas partes simplemente en 2019 registramos más de 10 mil incidentes de enrutamiento por ejemplo secuestros de rutas fugas de rutas que tienen consecuencias incluso como suplantación de identidad datos robados pérdida de ingresos y sobre todo daños a la reputación de las organizaciones que se encuentran involucradas alrededor del 40% de estos 10 mil incidentes fueron ataques y se concentraron en el 3.8% de los sistemas autónomos de internet estos incidentes como les digo son de escala global porque pueden tener un efecto cascada sobre varios operadores ahora esta gráfica me parece muy interesante porque del lado izquierdo tenemos estos mismos incidentes el top 10 de países que estuvieron involucrados en fugas o secuestros de rutas que afectaron redes en un territorio determinado aquí lo que vemos por ejemplo es que la mayor parte 1018 incidentes corresponden a redes de Estados Unidos lo cual podría tener el digamos la causa lógica de que en Estados Unidos hay más sistemas autónomos hay más redes anunciándose desde ese territorio pero por ejemplo en el lado derecho vemos que la gráfica está normalizada en función del número de sistemas autónomos anunciados en cada país y vemos por ejemplo que Estados Unidos sigue teniendo un número importante de incidentes de ocurrencia de incidentes pero también vemos por ejemplo a Bangladesh Rusia o Hong Kong que están involucrados en estos incidentes en ambos en ambas gráficas vemos por ejemplo a Brasil figurando en el top 10 y bueno básicamente este es un tema de la probabilidad de riesgo de que ocurran los incidentes no importa que tan bien preparados estemos para o que tanto confiemos en la administración que hacemos en nuestras redes la probabilidad de que ocurra un incidente siempre va a estar ahí y por eso es que necesitamos trabajar en conjunto para enfrentar un reto que pues nos atañe a todos quienes estamos en la operación y quienes formamos parte de la comunidad de internet ¿por qué? porque para quienes están en la parte técnica en la parte de operaciones el hecho de que internet sea resiliente y sea confiable de pronto es más intuitivo es una necesidad incluso más notoria pero también necesitamos tener en cuenta por ejemplo cuando conversamos con actores que se encuentran en otras capas del ecosistema de internet o que forman parte de otros sectores por ejemplo tomadores de decisiones o líneas de negocio tenemos que recordar que estos incidentes de enrutamiento no solamente dañan a internet en su funcionamiento a nivel técnico sino que tienen repercusiones reales repercusiones digamos en el mundo fuera de línea hemos visto por ejemplo que algunos de estos incidentes de enrutamiento son rutas para amenazas maliciosas por ejemplo algunos ataques de denegación de servicio tienen su origen en incidentes que ocurren con direcciones falsificadas entonces MANRS por ejemplo busca eliminar el riesgo de ocurrencia de uno de estos incidentes que potencialmente puede ayudar a que disminuyan los ataques de denegación de servicio también hemos visto por ejemplo que algunos ataques o incidentes de enrutamiento pueden ser detectados de manera ágil y rápida pero algunos tardan días o meses en ser detectados entonces en el tiempo en el que el incidente se está registrando y está ocurriendo de manera continua por un lado puede ocurrir que países enteros se queden sin acceso a algunas aplicaciones o servicios basados en internet pero por otro lado si no tiene consecuencias tan notorias o digamos tan visibles si puede ocurrir que durante todo ese tiempo de la ocurrencia es decir semanas o incluso meses los atacantes pueden estar robando datos pueden estar accediendo a la información del tráfico de las redes y pues bueno esto tiene consecuencias en diversos niveles por eso es que MANRS uno de nuestros ocho proyectos en Internet Society que se refiere a normas mutuamente acordadas para la seguridad del enrutamiento busca mejorar la seguridad y la confiabilidad del sistema global de enrutamiento de internet y esto lo hacemos con un enfoque de colaboración a nosotros en Internet Society nos gusta mucho esta parte colaborativa nos gusta mucho enfrentar acciones en conjunto porque a fin de cuentas a Internet la construimos entre todos todas las redes que están operando en Internet somos quienes hacemos parte de Internet no podemos decir que hay un solo actor encargado o un solo guardián de que Internet funcione bien o que sea más seguro esto es algo que tenemos que atacar en conjunto por eso es que los participantes de este programa asuman un enfoque de responsabilidad compartida en el desarrollo de infraestructura de Internet y en el fortalecimiento de esta seguridad y resiliencia lo que hacemos con Manners es establecer una nueva norma para la seguridad del enrutamiento lo que establecemos son mejores prácticas que son como el piso básico para que los operadores de redes a partir de ahí puedan empezar a implementar otras acciones en Manners tenemos tres programas el primero de ellos enfocado a operadores de redes el segundo para puntos de intercambio de tráfico y el tercero para redes de distribución de contenido y proveedores de servicios en la nube particularmente el programa para operadores de redes fue lanzado en 2014 es decir este es un esfuerzo que ya hemos estado impulsando por varios años es importante mencionar algo que me gusta mucho notar aquí es que nosotros ayudamos a facilitar este programa a facilitar el contacto entre los miembros de la comunidad pero en realidad la fuerza detrás de Manners se encuentra en nuestra comunidad de operadores de redes en la comunidad de personas que están ofreciendo entrenamientos que están implementando las configuraciones técnicas en sus redes en el día a día estas personas son quienes son la fuerza detrás de Manners por eso es que en 2014 este programa inició promovido por un grupo de operadores de redes que buscaban sensibilizar acerca de los problemas de seguridad del enrutamiento estos números que les mencionaba en minutos anteriores son fueron una tendencia que han estado que ha estado constantemente registrándose entre la comunidad e internet hemos visto que esta es una preocupación que ha estado constante constantemente presente entre los operadores y por eso es que se reunieron para fomentar la implementación de algunas acciones que ayuden a disminuir estos incidentes de enrutamiento además cuando nació el programa para operadores de redes se buscaba y todavía lo estamos haciendo promover una cultura de responsabilidad colectiva hacia la seguridad y la resiliencia del sistema de enrutamiento de internet esto a fin de cuentas ayuda a demostrar que la comunidad de internet los operadores que forman parte de internet tienen una capacidad real de abordar los problemas de seguridad del enrutamiento es decir pueden adoptar normas de manera voluntaria para hacer que internet sea más segura a través de fortalecer el sistema de enrutamiento además con este programa para operadores de redes lo que se busca es proporcionar un marco común para que los operadores de redes por un lado puedan comprender los problemas relacionados con la seguridad del enrutamiento pero aparte estén mejor posicionados para enfrentar y abordar estos problemas es decir para que cuando alguno de estos incidentes ocurra en relación a sus redes tengan mejores herramientas para minimizarlos para atenderlos y para sobre todo prevenirlos en términos prácticos MANERS este programa para operadores de redes involucra incluye cuatro acciones de estas cuatro acciones la uno la tres y la cuatro son obligatorias la primera acción se refiere a realizar filtrado en BGP esta acción bueno comúnmente hemos visto que es la que mayor adopción tiene no solamente entre los participantes de MANERS sino entre los operadores de redes en general es decir muchos operadores de redes ya operan haciendo filtrado en BGP como una buena práctica así que nosotros en MANERS recogemos esta buena práctica y la tenemos como nuestra primera acción ahora la segunda que es de adopción voluntaria se refiere a prevenir el tráfico con direcciones IP de origen falsificadas es al que le decimos anti-spoofing aquí me gusta mucho resaltar que al adoptar estas prácticas por ejemplo al implementar la segunda acción la de anti-spoofing estamos reduciendo drásticamente la posibilidad de que nuestras redes se vean involucradas en ataques de denegación de servicio hacia otros sistemas autónomos es decir es parte de demostrar que este enfoque comunitario este enfoque de responsabilidad compartida donde nos cuidamos la espalda mutuamente donde lo que nos conviene es que también nuestros vecinos adopten estas mejores prácticas para que disminuya el riesgo de incidencia de algún ataque o de algún tema de enrutamiento sobre nuestras propias redes así que bueno estas dos primeras acciones la 1 y la 2 se enfocan a prevenir a tratar de que minimizar al máximo el riesgo de ocurrencia de incidentes en el sistema de enrutamiento las acciones 3 y 4 están más enfocadas a atender la la posibilidad de ocurrencia particularmente la tercera esta tercera acción se refiere a coordinación a facilitar que los operadores de red sepan a quien contactar en el caso de que se detecte un incidente de enrutamiento en esta parte buscamos que el contacto sea con las personas que están operando las redes para que en cuanto se detecte un incidente se pueda atender y se pueda resolver de manera expedita y la cuarta acción que es validación global ayuda a corroborar la información del enrutamiento de los anuncios que se están realizando en internet aquí hemos trabajado muy de la mano con la CNIC para ayudar a generar certificados digitales que se utilizan para validación con RPKI la CNIC también está haciendo otro tipo de validación recién habilitó su IRR para esta parte de validación global porque en general hemos visto que hay muchos actores en la comunidad de internet que comparten esta visión que comparten la necesidad de trabajar para fortalecer el sistema de enrutamiento entonces si están interesados en formar parte de esta iniciativa y de unirse a esta comunidad de operadores preocupados por mejorar la seguridad del enrutamiento pues bueno estas son las acciones que se tienen que implementar como les decía no están enfocados únicamente a operadores comerciales es decir no es forzoso que sean ISPs para implementar estas acciones con el hecho de que su red tenga asignado un número de sistema autónomo y un bloque de direcciones IP ya están en posibilidades para implementar estas acciones en minutos posteriores les diré cómo cómo se pueden hacer estas implementaciones cómo pueden encontrar ayuda en la página de MANERS y qué recursos informativos tienen para a su alcance primero quiero compartirles que además del programa para operadores de redes en 2018 lanzamos el programa para puntos de intercambio de tráfico esto principalmente partiendo del hecho de que los IXP son puntos focales de colaboración hemos visto que así como los NIC son un actor fundamental en los ecosistemas locales los IXP también tienen un un plus específico de poder contactar a varios actores de la comunidad local donde se pueden discutir donde se pueden promover algunos temas relacionados con el desarrollo técnico de internet incluyendo claro temas de seguridad del enrutamiento hemos visto que además de que los IXP puedan congregar actores y diseminar la información acerca de la seguridad del enrutamiento también pueden implementar acciones para ayudar a que internet sea más segura aquí en lugar de cuatro son cinco acciones de estas cinco acciones las primeras dos son obligatorias y lo que estamos pidiendo es que además el IXP implemente alguna de las otras tres acciones para que por lo menos estén implementando tres acciones en total como verán aquí el espíritu detrás de este programa para IXP está muy inspirado en lo que hacemos para operadores de redes es decir prevenir que se propague información incorrecta de enrutamiento facilitar la comunicación operativa entre los operadores de internet y pues bueno estas están como muy parecidas con el programa de operadores de redes particularmente la acción dos se diferencia sustancialmente porque aquí lo que pedimos es que el IXP promueva las acciones de manners entre la membresía del IXP es decir que distribuya la información que pueden implementar los miembros de ese IXP en sus propias redes que sería remitirlos al programa para operadores de redes también en la acción tres estamos fomentando que se proteja la plataforma de peering que se realice un filtrado del tráfico que se está intercambiando ahí en el punto y además que ofrezca herramientas de monitoreo y depuración para sus miembros nosotros particularmente tenemos un proyecto que es el observatorio manners que puede servir como una herramienta de monitoreo así que si los puntos de intercambio de tráfico además encuentran otras herramientas de monitoreo que pudieran ofrecer a sus miembros pues bueno ese es un valor agregado que estaríamos promoviendo entre los miembros y pues bueno el más reciente que tenemos nuestro programa más reciente es el que lanzamos para CDNs y para proveedores de servicios en la nube este lo estrenamos apenas en abril de este año lo construimos en conjunto con varias CDNs que están actualmente en operación y pues básicamente lo que también buscamos es que al congregar a varios operadores a varios servicios en este en esta parte del ecosistema podamos ayudar a que se difunda esta importancia de fortalecer el sistema de enrotamiento lo que buscamos es que haya que se fomente una mejor higiene en las prácticas de enrotamiento entre los socios que están haciendo peering que se demuestre un comportamiento responsable y sobre todo que se mejore la eficiencia operativa del intercambio de tráfico entre todos estos actores las acciones particularmente para este programa son seis las acciones del uno al cinco son de cumplimiento obligatorio mientras que la sexta es opcional básicamente es la adaptación de la misma filosofía de Manners pero para CDNs y proveedores de servicios en la nube y aquí vemos también que está la promoción de la adopción de las acciones de Manners ofrecer las herramientas de monitoreo y depuración a los miembros prevenir la propagación de información incorrecta de enrotamiento prevenir el tráfico con direcciones IP de origen falsificadas facilitar la comunicación entre operadores y sobre todo validar la información de enrotamiento a escala mundial en términos prácticos hemos visto por ejemplo que la implementación de Manners normalmente la trabajamos mucho con el personal técnico de cada organización sabemos que hay algunos actores que están interesados en implementar estas prácticas y que de hecho ya están implementando muchas de estas mejores prácticas de seguridad del enrotamiento y lo único que necesitan es una pequeña guía para terminar de hacer los últimos ajustes así que tenemos algunos recursos informativos con los que podemos ofrecer ayuda por un lado tenemos una guía de implementación que está basada en mejores prácticas operativas y derivada de esa guía de implementación tenemos una guía de formación son seis módulos que tenemos actualmente que de hecho estamos trabajando en generar una nueva versión y pues bueno principalmente la guía de implementación la tenemos disponible aquí en nuestro portal en manners.org diagonal backup es un documento extenso está muy detallado a nivel técnico de cómo es que se puede implementar manners en diversas redes este recurso lo generamos en conjunto con la comunidad de operadores de redes está enfocado en ayudar a la implementación de estas acciones es decir si hay algún operador que ya esté implementando alguna de estas acciones y necesite solamente hacer algunos detalles finos puede usar la guía de implementación si se trata de un operador que por primera vez está tratando de hacer estas implementaciones y de hacer estos ajustes también se puede acercar a esta guía es un documento muy completo que también sirve en estas etapas de desarrollo hemos basado esta guía de implementación en mejores prácticas operativas que han sido desplegadas por operadores en todo el mundo la comunidad de manners está presente en todas las regiones y ha recibido el reconocimiento de la comunidad de RIPE en Europa algo que también nos gusta mucho recordar es que a principios de este año el foro económico mundial recomendó a manners como una mejor práctica para mejorar la seguridad en los ISP es decir que hemos estado recibiendo reconocimientos por varios actores de la comunidad internacional les comentaba en diapositivas anteriores que una de las herramientas que tenemos para ayudar a monitorear los incidentes de enrutamiento es el observatorio manners esta es la dirección de correo electrónico desde la cual pueden acceder y el observatorio tiene dos vistas principalmente por un lado la vista pública que es a la que puede acceder cualquier persona que accede a esta página donde podrán observar estos niveles de cumplimiento con las acciones de manners para operadores de redes es decir que cumplimiento se está haciendo en temas de filtrado de prevenir el tráfico con direcciones IP de origen falsificadas el tema de anti-spoofing que cumplimiento se está teniendo en la parte de coordinación y que cumplimiento se tiene en validación global tanto con RPKI como con IRR que es lo que les decía que aquí en la región hemos trabajado mucho con la CNIC una de las ventajas que tiene el observatorio es que permite hacer diferentes análisis a nivel regional o incluso a nivel de país para ver cuál es la tendencia en materia de seguridad del enrutamiento un valor añadido que tienen los participantes de manners es que reciben acceso a una vista específica con respecto a sus propios sistemas autónomos es decir si una red se une como participante de manners recibe un acceso especial al observatorio donde además de esta vista pública donde tiene los detalles generales del grado de cumplimiento de manners en regiones o países específicos también tiene un análisis detallado del comportamiento de sus propias redes y esto lo hacemos no para señalar culpables o para que se encuentre para que se señale específicamente algún error que esté ocurriendo con la operación de alguna red sino para que los participantes puedan encontrar en un solo lugar las fuentes de información que se encuentran disponibles en internet aquí utilizamos datos que vienen por ejemplo de informes de caída de CIDR en general lo que estamos viendo aquí es información concentrada incluso por ejemplo de BGP Stream así que cada participante de manners cada operador que forma parte de manners puede encontrar en un solo lugar la información del comportamiento de su red en materia de enrutamiento así que si en algún momento su red está generando un incidente en el sistema de enrutamiento global hemos visto que hay operadores de redes que se dan cuenta de esto gracias a la información provista en el observatorio aquí lo que buscamos como les digo es que la información esté disponible en un solo lugar para la consulta de cada operador y lo más importante es que esta visión tan detallada esta vista tan detallada con toda la información de cada una de las redes es exclusiva para cada uno de los participantes es decir que esta información no está pública y diseminada digamos para los otros participantes es cierto que estamos utilizando fuentes de información que están disponibles en internet que son de consulta que pueden utilizar cualquier operador de red pero esta visión que concentra en un solo tablero todo el comportamiento de la red es exclusiva para cada uno de los operadores participantes de Manners así que ese es uno de los valores añadidos que estamos ofreciendo para los participantes estamos trabajando incluso con la comunidad de Manners para que sean los propios operadores los IXPs las CDN y los proveedores de servicios en la nube quienes decidan qué es lo que tiene que mostrar el observatorio qué mediciones se tendrían que tomar en cuenta cuáles se tendrían que descartar y sobre todo con qué criterios se tendrían que evaluar estos números para que a fin de cuentas esta sea una herramienta que le sirva a los propios operadores aquí es como les decía un componente comunitario muy fuerte porque es la propia comunidad la que decide el rumbo que está tomando el proyecto no solamente en la implementación de las acciones sino incluso en herramientas como esta que ayudan a visualizar el cumplimiento en términos generales lo que vemos es que el observatorio nos ayuda a proporcionar una buena fotografía del comportamiento del sistema de enrutamiento global con medidas que son transparentes pasivas y que están en constante evolución es decir no estamos pidiendo que los operadores reporten continuamente o que llenen formularios para actualizar la información sino que estamos recabando información de diversas fuentes que ya están presentes en internet y les comentaba también que tenemos algunos módulos de capacitación que se derivan de la guía de implementación que tenemos publicada en nuestro sitio hasta el momento tenemos seis módulos de capacitación uno de introducción general y luego tenemos módulos para cada una de las acciones para operadores de redes cada uno de los módulos tiene una prueba de autoevaluación está disponible en manners.org diagonal tutorials y por ejemplo si quieren revisar el material compartirlo con sus organizaciones lo pueden hacer no es necesario que tenga que ser alguien de la staff de Internet Society para darles acceso estos módulos están abiertos para la comunidad y lo que sí es que también nosotros podemos hacer un seguimiento mucho más personalizado si es que están interesados en él y para eso nos estamos apoyando del programa Manners Fellowship este programa incluye tres categorías uno que es capacitación otra que se refiere a investigación y otro para análisis de políticas en este programa tenemos a cuatro embajadores que son personas expertas de la comunidad de Internet que forman parte de organizaciones que ya son participantes de Manners y estos cuatro embajadores ayudan a guiar a los becarios los becarios son personas líderes emergentes en la comunidad de Internet que pueden formar parte de organizaciones participantes de Manners o no solamente con que tengan conocimiento de enrutamiento que sean líderes emergentes en la comunidad pues ya forman parte de este programa hicimos una convocatoria abierta tuvimos un comité que evaluó estas solicitudes y fue de ahí que se seleccionaron tanto a los embajadores como a los becarios se trató de un proceso competitivo y abierto hacia la comunidad y lo que hemos visto es que en estos meses en esta segunda mitad de 2020 los becarios han estado ayudando a comunidades locales y regionales con temas de capacitación con temas de investigación con análisis de algunos documentos así que si en sus organizaciones están interesados en llevar a cabo capacitaciones específicas para implementar estas acciones es algo que podemos hacer estamos trabajando en varios países de la región estaremos implementando algunos algunas actividades de capacitación en Colombia por ejemplo en coordinación con el capítulo de allá aquí en Costa Rica estaremos trabajando también de la mano del grupo de operadores de redes del NOG Costa Rica de hecho tenemos una sesión la próxima semana y en general lo que nosotros siempre buscamos es esta colaboración mantener el canal de comunicación abierto mantener ahí la posibilidad de intercambiar información Maners es un programa en constante evolución que recibe el feedback de la comunidad constantemente y si como miembros de la comunidad están interesados en formar parte de Maners podemos dar un seguimiento más personalizado por privado podemos responder preguntas que se encuentran ahorita en la transmisión en términos generales estamos publicando información continuamente en redes sociales nos pueden encontrar en Twitter y en Facebook como Routing Maners también tenemos un canal de YouTube donde publicamos algunas de las capacitaciones que implementamos ya sea con los participantes del programa Maners Fellowship ya sea que sean capacitaciones dictadas por personal de Internet Society o por miembros de la comunidad de Maners yo los invito a que revisen el sitio maners.org ahí tenemos información toda esta información que les estuvimos compartiendo en esta sesión aquí está mi correo electrónico rosas.izoc.org para responder cualquier duda para intercambiar información comentarios y sobre todo si desean sumarse a esta iniciativa que está preocupada por fortalecer el sistema de enrutamiento de Internet pues con todo gusto podemos guiarlos porque como les decía a Internet la hacemos entre todos entre todos los operadores entre todas las redes y no hay un solo guardián de Internet sino que nos tenemos que cuidar las espaldas entre todos ayudar a que todas las redes a que el mayor número posible de redes estén implementando estas acciones para que el sistema de enrutamiento de Internet sea más seguro cada día. Muchas gracias Israel Bueno Cristian muy instructiva las amplias sesiones de la charla me queda tal vez o una duda que ya tal vez lanzarles una consulta moral ¿Han tenido respuesta a cómo ha sido tal vez la penetración del programa Miles a Costa Rica? Pues mira particularmente en la región de América Latina y el Caribe hemos tenido una buena respuesta aunque en Costa Rica tenemos un un área de oportunidad grande para trabajar con los operadores para la adopción de estas acciones algo que nos servía mucho era por ejemplo la vinculación que ocurre en reuniones como la de LACNIC las reuniones que también se organizan con LACNOG por ejemplo espacios como este donde NIC Costa Rica está convocando a la comunidad también son de mucha utilidad porque esto nos ayuda por un lado a difundir la información acerca de estas acciones a promover la adopción de las acciones de MANNERS entre los operadores de redes en Costa Rica porque si vemos que es un tema que necesitamos seguir promoviendo que necesitamos trabajar en conjunto porque hay un área de oportunidad grande que podemos aprovechar para aumentar el número de participantes de Costa Rica Muy bien excelente ¿no? pues esperamos poder como LIC seguir apoyando a esta iniciativa y las demás líneas de acción que tiene ISOP para que la comunidad sea más activa y al mismo tiempo que podamos como dices asegurar el internet entre todos para todos de momento no tenemos más consultas así que bueno sin más entonces por el momento creo que con eso llegamos al final de la presentación agradecemos muchísimo a las personas que nos siguieron en redes sociales también de corazón un agradecimiento a Cristian a Israel apreciamos muchísimo el tiempo que nos han facilitado antes de finalizar la charla también quería invitar a toda la audiencia a que continúen o nos sigan los próximos días también en redes sociales tenemos actividades durante toda la semana principalmente en nuestras áreas de acción todos los relacionados a internet DNS seguridad cosas que sabemos van a ser de utilidad para toda la comunidad en general especialmente para aquellos que estamos involucrados en distintas áreas de internet y de las redes que se lo componen bueno tal vez sus últimas palabras compañeros bueno muchas gracias Glenn nuevamente felicitaciones al NIC Costa Rica por estos 30 años y por estas sesiones que espero hayan sido interesantes y quedamos a disposición para cualquier propuesta o ideas que tengan relacionadas con internet gracias lo mismo me sumo a la felicitación por estos 30 años de NIC Costa Rica y pues seguiremos trabajando con la comunidad ahí también hemos trabajado con el XP como les decía con el NOG de Costa Rica y sobre todo resaltar la importancia que tienen estos espacios donde muchos operadores se concentran y donde podemos encontrar un terreno fértil para intercambiar ideas y para aprender mejores prácticas unos de otros excelente gracias también Israel bueno me despido nuevamente gracias a ustedes y a todos por la participación que tengan un excelente día muchas gracias 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 gracias